Seguimos hablando de incendios y esta vez en la ciudad de Santa Cruz, en el barrio Tierras Nuevas, situado en el octavo anillo, se registró un incendio estructural. Un incendio de magnitud se registró en el barrio Tierras Nuevas octavo anillo, en una barraca con una dimensión de 100 metros cuadrados aproximadamente. Hasta el momento utilizamos los bomberos de la policía juntamente con los bomberos voluntarios de Lugueré, alrededor de 23 mil litros de agua. El agua no reabastece ya que están haciendo fuertes los vientos y está reanimando el mechón de llama para que se vuelva a iniciar. ¿Los daños son solamente materiales? Los daños solamente son materiales, hemos tratado de confinar lo que es el fuego para que no pueda pasar a las otras infraestructuras, pero a pesar de eso hay rajaduras en las otras infraestructuras. Absolutamente toda la infraestructura y el material fue consumido por las grandes llamas. El fuego se habría originado, según los dueños, que no se encontraban en el lugar, por los vientos que provocaron un cortocircuito. Nos avisaron que había humo, así que entramos y ya estaba grande el fuego. ¿No viven cerca del lugar? Vivimos, pero mis suegros viven al lado y ya habían ido de viaje y nosotros salimos a almorzar porque terminamos de pagar a la gente y nos fuimos a almorzar. Una gran preocupación en todos los vecinos para ayudar al personal de bomberos a controlar el siniestro. ¿Están, por favor, ayudando a todos los vecinos para poder controlar el pueblo? Claro, estoy ayudando después de todo el familiar que sufrió todo esto, ¿no? ¿Cuándo ustedes lo vieron en las llamas eran grandes? Sí, eran muy grandes. Prácticamente yo estaba en pánico, no sabía cómo controlarme, pero lo logré. ¿Ayudando, no? Sí, ayudando a todos los vecinos. Mire, semejante desgracia, ¿no? Estaban y tuve un momento nomás.